De todas las que hacen llorar a los demás, ¿cuál es la que más te hizo llorar a vos cuando la terminaste de componer? A ver. Exacto. Tomá, ¿vos podés tocar? ¿Vos podés decir algo? Me voy a sentir más cómodo. ¿Cuál es la canción que más hizo llorar a él cuando la terminó de componer? Abel, contesta cantando. Asumí los riesgos de esta situación Cada vez peor Y me fui acostumbrando Es que a veces vas Me tratas tan mal Que no me hace mal Y me fui acostumbrando Claramente tengo miedo De perder Una razón No cabe aquí Te puse a vos Antes de mí Siempre dolió Y no entendí Te puse a vos Y te puse a vos Antes de mí Una tregua hoy Nos puede envenenar Nos puede envenenar Una gota más Y esto ya no se sostiene Por amor Por ego O por vanidad Pero la verdad Es que ya no se sostiene Es que ya no se sostiene Es que ya no se sostiene Claramente Te puse a vos Te puse a vos Antes de mí Y hoy Quiero dar Un paso atrás Y se acaba aquí Tu voluntad Ya no tendrás Mis lágrimas Y no quiero más De este cuento Del último aliento Claramente Tengo miedo De perder ¡Bravo! Gracias Cuando salió el disco Tuvimos la suerte De que lo tocaras primero acá En Morphe de la Semana Se había llorado mucho Con esa canción Y desde la primera vez Que viniste Hasta hoy Te pregunté siempre Si lo habías vivido Que no había manera De escribir eso Y no vivirlo Y siempre me contestaste Yéndote No, no, no La realidad es que No siempre soy Literal En las canciones Pero sí Todo lo que Las canciones Tienen evidentemente Una emoción Que es fundamental Que es la emoción Que al final Se explica Con muchas palabras Y esa emoción Que yo intento Graficar en las canciones En cualquier contexto Sí la experimenté Si no Como decís vos Es difícil escribir Sobre algo De todas las canciones Ajá ¿Qué te parece?